hola hola mis apreciados dibujantes cómo están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí el dibujo de una mucama así una chica de servicio de esas que trabajan en un hotel ya limpiando las habitaciones entonces por aquí ya le estamos dando forma a la cabecita tenemos por allí el rostro ya y el cabello y la cola o el moño ya a continuación trazamos los ojitos si se quiere es una chica joven nariz y la boca por ahí tenemos muchos oficios también en otros vídeos mecánico carpintero panadero etcétera 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 puedes revisar el canal si necesitas algún oficio en especial ya algún dibujo para tu cartelera tu designación para tu trabajo entonces puedes buscarlo por allí y aquí trazando parte del cuerpo el busto allí el hombro izquierdo la cintura la línea de la cintura el delantal de esta muchacha y comenzamos a atrasar el brazo derecho el brazo derecho está sosteniendo por allí una escoba me quedó el codo muy afilado entonces lo suavizo con una curvita mejor y la mano empuñando el palo de la escoba ok por allí también tengo dos niños un niño y una niña barriendo por si te interesa entonces ahora con la regla trazamos el palo de en este caso el lampazo o el coleto no sé cómo lo llaman en su tierra que es el que sirve para limpiar el piso ya humedecerlo y limpiar aquí le decimos coleto ok no sé cómo le digan en tu país si quieres puedes escribirlo por allí en algún comentario y de paso nos avisas de qué país nos estás viendo ya todos agradecería mucho brazo izquierdo ahora está sosteniendo un plumero y los deditos de la mano izquierda muy bien voy a continuación el cabo de dicho plumero una chica que está haciendo la limpieza y tiene en su mano derecha un coleto y en su mano izquierda un plumero ok para sacudir el polvo de las cosas allí la falda y el lazo o amarre del delantal a continuación la pierna derecha muy bien muslo y pantorrilla allí piernas largas y ahora la pierna izquierda gracias a todos por estar aquí y por estar pendientes del contenido del canal de verdad que estoy muy agradecido muy feliz muy contento porque ustedes cada día pues visiten el canal dejan sus comentarios lo que quiere decir que vamos por buen camino de verdad que se los agradezco mucho y lo que más me alegra es que estén aprendiendo a dibujar con nuestros videos dios les pague dios les bendiga continuamos por allí ya están completos los zapatos de esta señorita y agregamos por allí una cubeta o todo aquí le decimos todo para echar el agua para limpiar el piso y esas cosas ya y de esta manera pues estamos por terminado este corto tutorial espero que les haya gustado si les gustó por favor me ayudan con un like se los agradecería inmensamente por aquí el dibujo ya terminado y escaneado y también les dejo una sugerencia de color para todos aquellos que deseen pintarlo si llega hasta aquí de verdad muchísimas gracias nos esperemos en un próximo video que dios los bendiga chao chao